Enhorabuena Perfecto, ya estamos aquí listos para debatir sobre el tema del deseo sexual excesivo Ya está con nosotros Carolina, así que hay una producción y ya empezamos a debatir Enhorabuena El deseo sexual excesivo se produce tanto en el sexo femenino como en el masculino Este deseo sobrepasa los límites esperando de tal manera que interfiere en las actividades cotidianas de la vida de la persona Por ello quien lo padece se ve incapaz de postenarlo y debe satisfacer la necesidad prácticamente en el momento en el que surge Además de las posibles consecuencias o repercusiones negativas que puedan conllevar a nivel personal, social e incluso laboral La persona no se siente capaz de limitar su conducta Las causas de este desorden pueden ser de distinto índole, tales como un desajuste hormonal, efectos secundarios de algún medicamento O en otros casos puede ser síntoma de un estado de ansiedad grave u otro tipo de trastorno en un vierto Sea cual sea la causa de este deseo excesivo, lo que es evidente es que genera un gran desajuste en la vida de la persona Incluso en su relación de pareja A ver, ya está con nosotros Carolina Rivero, ella es exóloga Vamos a hablar de ese tema, bueno, del exceso que ya veníamos hablando nosotros de esa lujuria, esa locura Y se le apega, Dionich, míralo, míralo, apegadito Tranquilo, David, tranquilo Estoy poniendo cómodo Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Bien Muy bien, muy bien Bien, bueno, explicarnos de qué se trata esto, porque hay un debate, ¿no? Una cosa es la intensidad, la linfoma, así llaman, ¿no? Claro Después, el otro que no es insaciable, o sea, ¿cómo lo vamos a dividir esto? Claro, lo que estábamos hablando recién, o sea, el tema del deseo es que cuando uno desea algo, yo quiero algo, yo quiero comer algo, digamos, no tengo deseo de algo Lo tenés aquí Claro, exacto, entonces yo como, yo hago eso y se queda saciado, me quedo bien El problema es cuando yo, haciendo eso, no me quedo saciado Entonces significa ahí que hay un problema, no con el deseo en sí, ni con la cosa que me va a dar esa satisfacción Claro Sino conmigo ¿Se convierte como en una necesidad de alguna manera? Exacto, se convierte en una necesidad, pero en realidad no es una necesidad Una adicción ya es Claro, vendría a ser una adicción, está dentro del capítulo de la hipersexualidad, digamos Bueno, ahora, capaz el tema del deseo sexual puede ser, no, que esté presente solamente en la mente O necesariamente se tiene que aplicar como para ser una persona que ya es adicta No necesariamente, lo que pasa es que el deseo, si es que está ahí permanentemente, no te va a dejar tranquilo Entonces, por ejemplo, lo que conversábamos hace un momento de estas parejas que dice Yo noto que hay una persona que tiene su pareja y que terminan de, o tener sexo, o tener un encuentro sexual Porque no siempre tiene que haber penetración Terminan su encuentro sexual y ahí nomás ya tienen otra vez deseo, ya está molestando O sea, se supone que con eso ya estabas tranquilo, digamos, ¿no? O sea, porque ya hubo la satisfacción, se realizó, se consumó el deseo Pero es como que no te llena ¿Y cómo se puede poner un límite, Carolina? ¿Cómo la persona le pone un límite? Normalmente se dice no Oye, pero mira, hay parejas que se destruyen por eso Porque una de las partes es insaciable en cantidad y en tiempo Entonces, ¿cómo pone un límite? Muy buena pregunta Claro, eso es súper importante porque en realidad esto Que uno podría decir, pucha, pero con tanto deseo Feliz la pareja, porque todo el tiempo va a estar con ganas de estar conmigo Pero no, más bien no se para Porque resulta que vas perdiendo la confianza Porque si yo no te puedo decir que no, por ejemplo Porque si yo te veo insaciable y no te puedo decir que no Y uno piensa que no cumple las expectativas Exactamente, entonces ya empieza a hacerse algo que ya está más relacionado a las expectativas Que a lo propio deseo, ¿no? Por ejemplo, si es la mujer la insaciable, ¿no? O si es ella la que siempre está pidiendo y pidiendo Ajá ¿Cómo? Pero él se va a sentir que como que él también tiene que tener la iniciativa Claro Y es como que un sexo obligado Una presión Exactamente Hay mucha presión Hay sensación de obligación Hay una falta de confianza porque yo no te puedo decir que no O por ahí sí tengo el deseo Y por ahí no me animo a decírtelo Ahora Carolina Es un problema ¿Podemos llegar a confundir? Se me viene a la mente de una mujer Se puede llegar a confundir este deseo insaciable A que ella no puede alcanzar el orgasmo de repente Y entonces quiere como que seguir y seguir Y otra vez y otra vez ¿Puede confundirse o va más allá? Pero no es lo más común Porque la mujer que no llega al orgasmo Más bien tiene miedo Usualmente Usualmente tiene miedo Entonces está rechazando el encuentro sexual por miedo a no llegar O por miedo ¿O vergüenza? O vergüenza O que se siente mal Porque es una cuestión de mi cuerpo O soy fea o gorda O todas las cosas que siempre las mujeres nos ponemos ¿No? Entonces No es lo más común No es lo más común Ahora por ejemplo ¿Qué pasa si para poder llegar al orgasmo Ella tiene que ir comiendo durante todo el día poco Para que se le abra el apetito ¿Pasa eso? Por ejemplo Por ejemplo Te digo Tienes una torta de chocolate La ves entera y dices ¡Neh! Pero cuando vas a la heladera y sacas una cucharilla Después de un rato Otra cucharilla Otra cucharilla No, está buenísimo Claro Eso está buenísimo Sí, o sea Evidentemente Un encuentro sexual Tiene que ser resultado De una comunicación De una intimidad Que hay en la pareja ¿No? Porque si no Si es un encuentro sexual casual Que es lo que le llamamos O sea El ocasional El te conocí Me encantaste Y guau Esta noche La pasamos bomba O sea Pero igual es bueno ese ¿No? Eso, claro Pero eso es un encuentro superficial Pero si estamos hablando nosotros De una relación de pareja O sea Se supone que Si vos me insultaste todo el día Ya Yo a la noche no quiero Y todo el tiempo me estuviste bajoneando Ay que ¿Por qué no te pones otra ropa? Mira estás gorda O mira estás fea O estás muy flaca Ah, estoy atacando mal entonces O sea Ahora todo tiene sentido Con razón Con razón Y ahora respecto al tema del deseo sexual ¿Será que no hay algún momento Después de reiteradas veces Donde se ha saciado este deseo Donde te puede llegar a aburrir Porque al final de cuentas Lo haces tantas veces Que es como ir al baño Como decíamos Ese es el problema Ese es el problema en realidad O sea Esa es la consecuencia Claro O sea Un deseo Vos tenés por algo específico Cuando eso específico lo realizás Tu deseo está satisfecho Pero si hay algo Aquí adentro tuyo Que no has realizado Que no has logrado hacer O que ni siquiera has logrado Identificar Hacia dónde está ese deseo Vos tu deseo Lo estás canalizando Hacia la vida sexual Que es la más fácil de hacer Digamos O sea Perdón Siempre te da una satisfacción Entonces Lo sexual Es una excelente manera Que mucha gente agarra Para satisfacer deseos Que están O reprimidos O frustrados O no realizados Y ahí es cuando La fregás también Exactamente El despecho y todo El tema es que Sabes que Ya se pierde Esa magia de pareja A ver Tu pareja Está en el trabajo Empezá a enviar Mensajes calientes Tu pareja Estable Tu señora Tu marido Y llega ese momento En que llega a la casa Y todo es tan espectacular No sé Un proceso Que puede durar No sé Una hora Entre caricias Música Vela Llamalo como quieras Pero cuando ya se vuelve Algo Como respirar Ya incomoda Porque se pierde esa magia Entonces ahí está en problema Porque generalmente Una es la parte insaciable El momento es maravilloso Pero después votan Uno también se cansa Y es una realidad Muchos hombres dicen No Yo lo haría Esa mujer Que está en un avión Y no es así No pero es una realidad Es mentira Y llega un momento Que eso ya se convierte En un problema Porque de repente Acaba de terminar Una relación extraordinaria O sea Un momento extraordinario Y dos horas después Sentí una caricia Y hubo como que No Y hay gente que es torpe Y no lo sabe decir Así es Otros se callan Otros quieren cumplir La otra se siente La otra o el otro Se siente Obligado Obligado Y una de las partes Está insaciable Y empiezan los conflictos Entonces empezás a huir Y qué pasa La otra parte Dice Ah no tenés deseos No no es que no tengo deseos Sino que Estás con otra Oye no no puedo contar Y sabes qué Y empezás a buscar otra Pero claro Empezás a buscar otra persona Porque el sexo O sea Tiene su magia Hay algo extraordinario Pero tiene su magia Así es O sea Y hay una frustración De ambos Absolutamente Porque el uno Dice ella O él digamos No me satisface No quiere estar conmigo Todo el tiempo Entonces ¿Por qué? ¿No? Y el otro También Hay una frustración Porque yo no lo satisfago O sea Acabamos de tener Una relación sexual Y él o ella No se siente satisfecho Y necesita otra vez Entonces algo está fallando O sea Hay una frustración De ambos lados Carolina Ya tenemos que cerrar Lastimosamente El tiempo Apremia Una simple pregunta Si o no ¿Es tratable? Si o no Es tratable Ahí está Con eso estamos Bueno Gracias Carolina Cerramos este tema Tan importante Y continuamos Por supuesto Sexualidad Enhorabuena Compréate Vive todos los colores Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!